Y quiero deciros que nuestro campo internacional tiene dos celdas, dos caminos, uno es de literatura para noveles, óperas primas, y el segundo, el que nos trae aquí esta mañana a la Casa Consultorial, es el de novelas ya publicadas. Y claro, para el jurador no era exactamente igual elucidar una u otra. ¿Por qué? Porque este premio se concede a autores que están consagrados, vienen literatura, vienen los guiones, y había que tener una extrema sutileza que merecen un respeto enorme por otros autores. Y claro, mi monomanía, como lo que sé que es hoy, era reunir a un jurado que fuera de lo más magistrado posible. Y le traje pues a Antonio Pericenares y también a Juan Bolea, personas ya muy diestras en el mundo de los certámenes literarios. Nos costó mucho trabajo decidirnos por esta novela, porque las otras finalistas tenían también una manifiesta calidad. Pero, ¿qué tenía la de Javier? Yo considero, ya hoy por mi siguiente novela histórica, que una novela histórica es como una representación teatral, exactamente. Tiene un escenario, tiene unos personajes principales, tiene unos figurantes, tiene un director de escena, en este caso es Javier. El personaje principal es Felipe II, él sabe muy bien porque presentamos el año pasado una novela casi al unísono, la mía, la caza china de Felipe II, la supuesta conquista de ese coloso de ambiente lejano, y yo conoce muy bien a Felipe II. ¿Y por qué me ha gustado el Felipe II de Javier? Me ha gustado porque el autor coge a ese príncipe tan denostado por la cultura anglosajona, que lo presenta siempre como un príncipe oscuro, cuando era todo lo contrario. Era un príncipe del Renacimiento, un hombre que sabía varios idiomas, un hombre eudito, un hermano, hijo del emperador de Isabel de Portugal. Y entonces Javier lo ha descendido del trono del mundo y lo ha acercado al lector. Eso para mí fue la principal característica. Y luego los figurantes que hay en todas las obras de teatro, la espetriz Isabel, la Eugenia, Escobedo, Andrino Férez, son coayudantes a la acción que nos relata Javier. Y luego como director de escena, yo que fuera el presidente del jurado y era el que más o menos marcaba las pautas a nosotros los dos colaboradores del jurado, les decía, es que para mí lo más importante es que Javier ha entrado en el alma de Felipe de Augsburgo, empleando una terminología de la época, como una vaga florentina en su alma. Y nos lo ha desnudado, nos lo ha presentado. Yo me lo pasé maravillosamente bien con esa novela. Y luego, será, no sé su ascendiente cultural cuál es, pero me parece que el lenguaje de la novela es entre literario, de la época y sobre todo periodista. ¿Para qué? Para que la gente reflexione. Y con esa novela reflexionamos. Pero sobre todo, en el libro Javier, nos emocionamos y nos entretenemos. Y claro, el jurado pensó que era la mejor novela, y por ello es un hombre, que yo sería lo que tiene medio unido, a mi ciudad, a la que tanto amo y que yo sí que te puedo ganar. En nombre de todos los juventudes, en honor. Bueno, como las palabras son efímeras y se las lleva el viento, es un certificado de que ganó el premio, no se lo diga. No sé si está escrito en castellano o en la época 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 o en la época. Estaba ligado con la firma de huma y zapatas, que somos gente honrada y de mucha palabra. Bueno, muchas gracias. Mi segunda novela, y me parece muy rápido, ¿no? Tengo que tener un premio, sobre todo cuando haya, y lo sé, gente muy interesante en otra novela. En segundo lugar, calculo que Felipe estará bien documentada, porque tengo detrás a Francisco de los Cobos, y si no, algo me diría. Así que ese personaje que no sale en las series de televisión, es increíble. Sí, porque eso es la cosa, que no solo hay que hacer las cosas, hay que hacerlas bien. Es decir, si está bien hecho, también puede ser bueno, ¿no? O agradar a la gente. Yo hoy es un día para mí especial, porque hoy es el segundo aniversario del fallecimiento de mi hermano Pablo, con el que he hecho todo mi trabajo en guiones. Y también querría citar a dos personas que son por las que he hecho esta novela. Una, la primera, Lucía Alvango, que me llamó y que, para que luego digan que no sirve para nada, y que de repente digo que a mí me hizo mucha ilusión, porque siempre que me... Bueno, siempre se hace fotofobos, ¿no? Normalmente siempre te dicen, oye, hazme una serie, pero que alguien me llamara, pero no, no, quiero que hagas una novela por el hecho de hacer una novela, no por el desarrollo posterior, porque me hizo muchísima ilusión, ¿no? Me pilló un mal momento por lo de mi hermano, por lo del Ministerio del Tiempo, que es una serie muy dura de hacer, y ahí entra la segunda persona, que es mi fuerza, que es Julia, que documentó toda la novela, y que sin esa documentación base yo jamás habría llegado a tiempo de poder... de fuerza, que en realidad podemos dar la forma los dos, porque es una obra muy, muy documentada. O sea, para que se habéis una idea, había como 300 páginas, solo de cuadrantes, esquemáticos. Y a partir de ahí empezamos a... Hicimos una labor muy... muy narrativa, muy audiovisual, porque lo primero que le presenté a Isidro Elbea, a Isidro Longo, fue una escaleta con los grandes 25 momentos sucesivos en los que me iba a centrar. A partir de desarrollamos esos momentos, a partir de ahí empezó a documentarse, es decir, que hasta llegar a diálogo, tanto a dar guiones como novela, el diálogo es por lo que disfruto al final. Porque para llegar ahí, tanto haciendo series como novela, está todo lo que quiero contar, qué personajes... Y en esos personajes lo que sí quiero dejar siempre claro, es que no hay nadie bueno, bueno ni nadie malo, que la gente cambia. Que hay gente que atiende mucho, que ven en la historia y no salen los libros. Incluso que se vienen a salir, porque todos los ciudadanos que la sufren. Y que es una cosa que en el 2016 se salió como a la molestia de hacer... Bueno, aquí en esta ciudad, en la cultura... La suma, pues yo ya llevo dos años y me voy a acabar encontrando la casa a mí. Pero para mí es un honor en un año en el que es el centenario de Cervantes que apenas se celebramos. Es el también centenario de la muerte de Fernando Católico, que tampoco se celebramos. Y que incluso es el año en el que no se dotan económicamente a los primeros Cervantes. Entonces me parece un milagro que por lo menos siga habiendo... Que lo importante no es ya la dotación o no la dotación, sino el hecho de tener en cuenta la cultura, ¿no? Y decías que en este país se van muchas cosas de afuera y focan también de calidad. La gente incluso, pues, las pirateras de internet, o sea, CNN, suelos, la gente huye para no ver lo que te obligan a ver. Entonces salen fuera para ver si eres de calidad y la mayor parte son inglesas. Inglesas, nexas o americanas. Bueno, yo creo que la gente no es tonta, la gente es muy inteligente. Y que los que intentan evitar que la gente siga siendo inteligente son empresas que te dan como la sopa boba y que se han olvidado de que existe internet gracias a Dios, ¿no? Y nosotros éramos un intento, el agroso, el Ministerio del Tiempo es A.B. o F.C. Intentar hacer ver que las cosas se pueden hacer bien con el mismo dinero. Así que muchas gracias por la mención a mi oficina, un real, que soy de guionista, como movilista, soy un aprendiz, aunque me he dado un premio. Y muchas gracias a todos. Aplausos. 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 Aplausos.